La líder indígena del Caribe de nuestro país, Susana Marley, conocida como Mama Grande, dijo que la situación de los miquitos es grave después del paso de dos huracanes. La situación de la costa Caribe, con mayor énfasis, Caribe Norte y Sur. Esta tempestad es huracanes que está atacando este año 2020 con mayor intensidad, es muy fuerte. Y por lo tanto las inundaciones han perdido las cosechas del campesino mezquito, porque vivimos netamente de la agricultura, tierra adentro, a orillas de Río Poco y territorios usurpados. Ahorita hay una situación de emergencia de atención humanitaria muy necesaria, es el medicamento, alimento y la atención a la pandemia del COVID-19. Nuestra realidad, la mera realidad es que la población últimamente no ha podido comprar sus botas de hule, porque ellos compran todos estos utensilios escolar, medicamentos, con el guiriceo de su oro, del oro, como fuente de riqueza principal en los territorios misquitos. Pero estos pozos mineros ya no están guiriceando porque está siendo saqueado por otras personas, en lo que están haciendo con poder. Marley dijo que la tierra no se había podido sembrar para garantizar la alimentación del 2021. Y la tierra no se ha podido sembrar ampliamente para tener un excedente para la comida, para la semilla y para comprar las necesidades. Entonces, los niños y familias están sin su bota de hule. Ahorita hay mucha fiebre, tos, dolores de hueso, problemas respiratorios. Puede ser por la humedad, por el que se mojan los piecitos y también puede ser por el COVID. Pero la evidencia más clara es que en el municipio de Guaspán se nos han fallecido muchos maestros en las escuelas. Y entonces no hemos dado seguimiento a los territorios de las comunidades adentro, fuera de la vía troncal hacia adentro. No hay atención y todo eso se ha llenado. Desde agosto nosotros hemos pedido un SOS para atender estas comunidades. Pero la ayuda no llega. Para Noticias 12, Castalia Zapata.